Música Impecable fue la presentación de la Orquesta Terranova en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla que se celebró en el Estadio Romelio Martínez. Aunque no lograron quedarse por cuarta vez con el reconocimiento, entregaron todo en tarima para deleitar al público asistente. Música Compartieron además con grandes figuras de la música en Colombia, intercambiando experiencias en esta, que es una de las fiestas más reconocidas y concurridas a nivel nacional. Música Dentro del Festival de Orquestas, el Carnaval de Barranquilla rindió un homenaje especial a Rafael Orozco Maestre, quien este año cumple 20 años de fallecido. Música